Avicultura Deportiva TV ¿Qué tal amigos de Avicultura Deportiva TV? ¿Cómo están? Muy buenas madrugadas, Timbuktu Buenas tardes, Tlaxcala de Psicotencan Megadermi Intercontinental 2024 Marzo Aquí en Tlaxcala Evento maravilloso Evento de personalidades Y el día de hoy me encuentro con una de ellas Y quiero decirles que ahorita que se los presente Ustedes ya lo conocen En esta presentación hay información Pero estas se las doy Y me refiero a Reynoso De Jaguar Game Park ¿Cómo estás Reynoso? Muy bien, muchas gracias por la invitación Estamos aquí en Tlaxcala Un bello evento Muy agradecido con Tlaxcala En cuestión de ventas y todo eso Muy bien, el espacio muy bien Muy contento de estar aquí Fíjate que te encuentro casi en todos los eventos Mi querido Reynoso Te encuentro en todos los eventos Y yo recordando Recordando hace algunos ayeres Sí Hace algunos ayeres No fue mucho como en el 2000 ¿Qué será? 19 Yo te conocí en un evento Que ya la mayoría de gente no recuerda Pero que yo sí me acuerdo bien De haberte conocido Sí Me refiero al Asil World Championship ¿Cuál ganaste con dos entradas en primer lugar? Sí, así es Ese fue en Nayarit En Tepic, Nayarit Llevamos dos entradas de Asiles Jaguar Ganando las diez peleas Cinco peleas en cada entrada Dos primeros lugares En sociedad con Don Gonzalo Sandoval Pero todos los gallos eran Asiles Jaguar Haciendo equipo con el Colibrí Con el Colibrí Pero Y sí me queda claro Que te conocí Y todavía veía ¿Te acuerdas? Sí, sí me acuerdo Todavía veía Sí Esos Asiles Esos Asiles Jaguar Están famosos Están hermosos Sí Que son tuyos Tuyos solamente Y que tú ganaste Que tú ganaste Junto con Don Gonzalo Por supuesto Sí Ese gran torneo Sí Don Gonzalo allí lo que hace Es que él pone la preparación Yo pongo los gallos Y ponemos el dinero en junta Y hacemos el equipo Y ganamos Gracias a Dios Ganamos todas las peleas Evento durísimo Evento donde Había mucha gente Se estaba La fiebre del Asiles Bueno Asiles sabemos que siempre ha habido ¿Verdad? Pero en ese año Estaba la fiebre fuerte Donde había mucho asilero Que decía Tener los mejores Asiles Y allí Allí nos encontramos Ahí se demostró Ahí se demostró Allí se vio pues Quién eran El que tenía los Asiles De verdad Yo me acuerdo Que en ese entonces En paz descanse José Blue También fue a participar Con sus asiles Estuvo ahí Estuvo Cora Rodríguez Cora Rodríguez Anduvo también participando Ganó un segundo lugar Tercer lugar Algo así El Cora Rodríguez Anduvo por allá Jerry Lizárraga Con los MK Panchito Pistola Estuvieron varios asileros Varios También estuvo Don Manolo Torres ¿Te acuerdas? Ah también Ramiro Quiroz De los viejos asileros Ramiro Quiroz Le toca una pelea conmigo Se la gané Un señor que Siempre reconoció Le estoy muy agradecido a él Porque hasta gente Me recomendaba a él Siendo un asilero Mucho más viejo que yo Me recomendaba a gente Para que me comprara a mí No es para menos Jaguar La gente tal vez Te conozca como Jaguar Y tú eres muy sencillo Porque siempre me ha tocado Y gracias por tu amistad Primero Gracias Reynoso La verdad es de que Eres un hombre muy sencillo Pero partidos como Tequila Partidos como La Ruleta Y partidos ¿Colibrí? Partidos como El Colibrí Haciendo equipo Y comprándote así Sí No es cualquier cosa No Comprándome La verdad Impresionantemente Me compraban Toda la producción Yo Antes yo no venía aquí A vender Pero cuando falleció Don Gonzalo De Tequila Jalisco Eran mis brazos fuertes Porque me compraban Mucho En el casco Es todo No ocupaba yo Andar vendiendo Por otro lado Pero las cosas cambian Y sigue siendo el mismo Ahora vienen cosas nuevas Para Reynoso Y para Jaguar Sí, así es Nos hemos mantenido Quiero que sepan Que pues Puedes llegar Rápidamente Sí Pero no te puedes Mantener por años Yo he visto Muchos partidos Suenan Y al rato Ya no se ve nada Y criadores también Y yo Gracias a Dios Me he mantenido Yo acabo Todo lo que Crio cada año Y con buenos resultados Porque No nada más Es el Colibrí O en paz Que yo les vendo Como mi compadre El de la ruleta Lleva más de 15 años Comprándome animales Año con año Y a mucha gente Que le he vendido Mandándome mensajes Me vienen a ver Me vuelven a comprar Me compro una vez Y la persona compra una vez Me vuelve a comprar una segunda vez Tercera vez Cuarta vez Me queda claro Que Pepe de Santiago Hace un año Aquí estábamos comiendo barbacoa ¿Te acuerdas? Hace un año Hace un año Aquí estábamos comiendo barbacoa De Pepe de Santiago De esa barbacoa tan deliciosa Sí Y viene lo nuevo Ah, sí Hace un año Comió Yo me la traje ¿De acuerdo? Él me la regaló Sí, mi compadre Sí Estaban las muchachas De los anillos ¿Te acuerdas? Sí Reynoso Viene una nueva etapa Para Reynoso Esa etapa Donde hace Sinergia Con otro gran equipo Sí Con el poder Es poder Con de la banda Para la banda Con Burras Prietas Así es ¿Me sigue mi querido? Pues ahorita Vamos a Hacer un equipo Aquí con Con Burras Prietas Vamos a Jugar a Siles Jaguar Vamos a competir Con ellos Ellos van a Dar la preparación Sabemos que trae Un equipazo Mi compa De Burras Prietas Entonces Allí vamos a A dar la oportunidad A los jaguares Que les prepare Burras Prietas Porque yo sé Que ellos van a Dar una excelente Preparación Es el ente Tipo de lo que Traen ellos Eso es por la parte Del show Pero por la parte De crianza También hay algo Sí, también También estamos criando Para ellos Ahorita Porque ellos Sabemos que ellos Venden buena calidad De gallos Tienen buena calidad De gallos Y ellos Se acercaron a mí Porque saben Que tengo una buena Crianza Lo dijo Eugenio Ah, qué bueno Lo dijo Eugenio Lo dijo Eugenio Lo platicaba con él De Tras Bambalinas Mi querido Reynoso Ajá Que no podía acercarse A otra persona Que no seas tú Ah, gracias Por la calidad De animales Que crías Y cómo los crías Sí Tratamos de Que el gallo Llegue fuerte Lleno Que resista Y que cumpla Con todos Para que él Quede contento Si no, qué chiste O sea Hay que Echarle ganas Pues enhorabuena Mi querido Reynoso No, no, no No, no Cómo te diría Me siento agradecido Con la vida Con el destino Con Dios De haberte conocido En aquel Asil World Championship Donde fuiste campeón Sí, gracias Desde entonces Te puedo llamar amigo Desde entonces Te puedo decir amigo Gracias Este Es cosa que te agradezco Reynoso Muchas gracias Y pues adelante Enhorabuena Por esta sinergia Que estás haciendo Con burras prietas Sí La verdad es de que A los dos le va a ir bien Porque son dos equipos De primero Sí Aquí lo que me gustó Mucho de él Es que un equipo No debe de ver envidias Un equipo Se debe de dar Buenas vibras Yo estoy muy de acuerdo Con él Con él Hemos platicado mucho Yo y él De eso Y nos pasamos Ahí una hora Dos horas hablando Y nunca acabamos Porque Coordinamos muy bien En la plática Sobre La cuestión De que hay que hacer Un equipo bien Sin envidia Sin querer ser más Que alguien Es que Eugenio Tiene esa parte No quiere ser más Que Nede Pero tampoco Quiere ser menos Que Nede A él le gusta La competencia Las cosas bien hechas Sí En Estados Unidos Gané un evento Muy grande Muy bueno El del milenio Le llamaron Cuando fue el 2000 Con navaja grande Filipina Era de 7 gallos Y todos los gané Y eran pollos De 14 y 6 meses Pero eran pollos Muy buenos En el aire Y eso es lo que Se ocupaba En aquel tiempo Que yo jugaba Navaja larga Gallos en el aire Que dispararan rápidamente Como lo usan Los filipinos A pesar de los filipinos Que traen gallos Muy buenos Fíjate Me habla mucho Filipino a mí Para quererme comprar Pero les digo Que no hay envíos Para allá Es de la dificultad Con la que nos encontramos Esperemos que pronto Se resuelva Y puedas vender Tus hermosas aves Hasta Filipinas Porque la calidad La calidad existe Mi querido En mi reino Así es La calidad existe Enhorabuena por eso Y algo más Que nos quieras decir Pues ahorita Por lo pronto Gracias por la entrevista Gracias por tu interés Hacia mí Hacia mi granja Mis gallos Me da gusto que te gusten Y que me invites A hacer estas entrevistas De verdad Y pues aquí seguimos Nos quedan dos días Para si nos gustan visitar Aún nos quedan animalitos Y ya lo saben amigos De Agricultura Deportiva TV No nada más En este intercontinental Casi en todos Está Reynoso Pero si no te encuentran ¿Cómo pueden localizarse? Estamos en Facebook Como Reynoso Farm Y el número de teléfono Es 6673030281 Me pueden mandar Whatsapp Yo lo que más contento Es el Whatsapp Pues amigos Si les interesa Un cóndor O un jaguar O de las diferentes líneas Que utilizas Como los hatches Como todas Estas líneas Que tiene Jaguar O Reynoso Gamefuck La verdad Que se los recomiendo Y haciendo sinergia Con otro de primera Con el buen Burras Prietas De la banda Para la banda Amigos de Agricultura Deportiva TV Nosotros seguimos Aquí en Tlaxcala Nos vemos en un ratito más Córtale Leo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!